reglamentamos la entrada en vigencia de ese plan que habíamos anunciado para deudas que van del 1 de enero al 31 de agosto es decir que durante todo el año se hayan generado por imposibilidad de pagar alguna deuda vinculada con ingresos brutos o bien con un auto que esté asociado al mismo quit de ingresos brutos o un inmueble que esté asociado al mismo quit de ingresos brutos tienen la posibilidad de financiar en hasta 18 cuotas sin intereses y con un periodo de gracia de 2 con lo cual si arman un plan por una deuda de enero a junio digamos de 2 o 3 cuotas arman un plan de pagos ahora lo empieza a pagar en octubre y tiene 18 cuotas para pagarlo y sin intereses ese plan de pagos está en vigencia va a tener vigencia hasta fines de octubre así que tienen tiempo para ingresar al plan cuando lo deseen hay otros planes abiertos también ahí en la página web de ARBA que la renovamos hace poco y las invito a visitarla tienen detallado con mucha claridad todos los planes de pagos que están vigentes para que vean cuál les encaja mejor y si no pueden consultar a través de nuestra web de nuestro chat o de nuestro whatsapp o ir a los centros de servicio que los vamos a asesorar para recomendarles la mejor opción tengamos presente que para las deudas de 2020 lanzamos una moratoria con quita de intereses segmentada obviamente con progresividad más quita del 100 para los que estuvieron afectados por la pandemia o para patrimonios de baja cuantía pensaban en una clase media alguien que tiene un departamento alguien que tiene un auto tenía el máximo beneficio y beneficios segmentados pero con una quita total para esos casos de los intereses de las multas y la posibilidad de financiar en 24 cuotas esas deudas así que estamos viendo una recuperación de la cobrabilidad y estamos trabajando muy bien sobre esa deuda constituimos planes por aproximadamente 38 mil millones de pesos